Les quise grabar este videíto para aclarar alguna información que está circulando y que está creando incertidumbre entre las y los beneficiarios del programa Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores. Nos han estado contactando bastante, preguntándonos que qué va a pasar, cómo van a cobrar, porque por ahí han visto que ya les van a dar tarjeta, que ya no les van a pagar como les pagaban, en específico las personas que cobran con orden de pago. Y la realidad es que todas las personas que cobran con orden de pago van a pasar a sistema bancarizado, es decir, se les va a pagar con tarjeta, pero el método para bancarizar a todos los beneficiarios va a ir de poco en poco. ¿Cómo se van a dar cuenta? Pues porque nosotros les vamos a llamar y les vamos a informar que ya les llegó tarjeta o en su efecto, si no nos contestan vía telefónica, pues ya nos tocará visitarlos en sus domicilios y notificarles. Así que tengan total tranquilidad, mientras que ustedes no tengan noticias, van a cobrar como cobran normalmente, ¿vale? No tengan temor de que se van a quedar sin pensión, sin pago. Acuérdense que la pensión para los adultos mayores es hoy un derecho constitucional que tienen todas y todos los mexicanos por el simple hecho de tener 65 años cumplidos. Así que no deben por qué quedarse sin su pensión, estén muy atentos, les estaremos nosotros avisando, no todos van a quedar bancarizados en el siguiente mes o en octubre o en noviembre, va a ser de poco en poco y nosotros les iremos informando. Mientras tanto, su cobro va a ser igual que siempre.